Compras que hice en Gamarra Primero fui a la galería Shopping Center Unanoe Y fui a la tienda del segundo piso alto Y fui a comprar carreteles Porque ya tengo varios como pueden ver Pero nunca es suficiente Así que compré más carreteles Y la docena estaba a 4 soles Así que los compré Y estos carretes de plástico que son transparentes Son los que le da a mi máquina Porque hay otras que son plateadas Y que también usan bobina Que son esas de ahí Que son para otro tipo de modelos de máquina Así que deben tener en cuenta eso Luego también compré estas agujas puntabolas Que son para coser telas de tejido punto Pero también telas delgadas Me dijo la señora Así que quiero probar qué tal me va con esto Y me costó 7 soles Y vienen 10 unidades Luego compré estas agujas Que son para coser también telas delgadas Pero son de punta normal En cambio el otro son de puntabola Que son para coser también telas estrecha Y estas me costó 5 soles Y esto no lo compré Si no lo tengo hace bastante Que lo utilizo mucho en mis videos Para voltear tiras de tela Para voltear la tela de scrunchie Entre otras cosas más Pero quería mostrarles Que esta foto que tomé Que no se nota muy bien Pero son los voltear tiras de tela Pero que estos cuestan a 5 soles Porque la señora también venden De dos tipos de materiales Esta es la que tengo en las manos Que son de un material nacional Que cuestan 18 soles Pero también está la otra opción Que cuesta menos Para que prueben si les gusta este accesorio Que bueno Yo siendo muy sincera Uso bastante Y les estaré poniendo unas fotitos Que tomé Que no se nota muy bien Porque había mucho reflejo Por las luces Pero igual quería mostrarles Más o menos Para que vean Que cosas venden en esta tienda Y algo que quería mostrarles Es esto Que son como que una cajita Ya que vienen Demasiados tipos de prensatelas En este vienen 32 Y cuestan 85 soles Les recuerdo que es para máquina casera No son para la máquina industrial Y en esta venden A 120 soles Y vienen 52 Ahí lo pueden ver Un poquito mejor Y una recomendación Que les doy Es que siempre vayan Con el nombre del modelo De la máquina O si es posible También con una fotito Para que no haya Ciertos problemas A la hora de comprar Hace unas semanas Fui a la tienda Matex Y compré Bueno Mi tía compró Tela Felpa Que está más barato Ahora que ya no es invierno Que ahora bajó a 10 soles Porque estaba antes 12 soles Ahí pueden ver Que hay más precios Venden tela peluche Peluche Que es bajante gruesita Luego también compró Esa tela de peluche Pero que tiene brillos Que está a 12 soles No logré captar Con mi celular Los brillos que se notan Pero son brillos bonitos Son brillos sutiles Que le dan un bonito aspecto Además es una tela peluche Con doble cara Es bien abriguadora Pueden hacer mantas Cortar Y hacerle un sesgo Tal vez para que se vuelvan Mantitas Colchitas Porque he visto En varios lugares Que venden así Pero venden bastante caro Y si uno puede comprar Y coserlo uno mismo Pues ya sale más barato Y aparte también encontramos Tela Felpa Que brilla en la oscuridad Que es esta tela Mea azulina Meo celeste Que está de 17 soles Que brillan en la oscuridad Es bastante bonito Y ese diseño Es de dinosaurio Puede ver más o menos Así como brilla Hay de diferentes diseños Diferentes colores Pueden aprovechar ahora Que está un poquito más barato Las telas de invierno Tal vez hacerle colchitas Mantitas Y guardarlos Para la siguiente temporada Y luego Por primera vez Me compré un cortador de hilos Que es el rosado Que me costó 3 soles Pero que yo pensé Que era piquetera Y cuando elige eso La señora que vendía Me dijo No, eso no es piquetera Ese es cortador de hilos Piquetera Que es el azul Es para hacer piquetes Como bien su nombre lo dice Así que bueno Ese día aprendí eso Como era la primera vez Que me compré un cortador de hilos Pues obviamente no sabía Y la verdad es que sí se siente Porque el rosado Se siente más delicadito Más como que no tiene mucha fuerza Pero el piquete sí Es más tosquito Y eso bueno Serían todas mis compras Que hice en Gamarra Este video va a quedar Más corto de lo que pensé Pero igual Quería subirlo Para que sepan Las personas que tal vez No son muy conocedoras De Gamarra Puedan tener Como que ciertos datos A la hora de comprar Y les sirve bastante esta información Y no se olviden de suscribirse